¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte a vuestra casa. Soy Jordi Gile y ya sabéis que no hay lugar más feliz en el planeta que este, que este canal. Venga, vamos a empezar porque hoy tenemos un vídeo diferente, un vídeo de mal rollo, de malas noticias. Sí, a veces pasa y también hay que explicarlas, también hay que compartirlas, también hay que valorarlas. Y es que dos nombres propios. Primero, un tenista hidro de masas como Federer, Roger, Federer el suizo, que se va a perder el abierto de Australia. Ahora entraremos en detalles. Y un golfista, ex golfista, Greg Norman, que ha sido hospitalizado de nuevo por el virus. Ahora ahora entraremos también. Vamos a empezar con Roger Federer porque no estará presente en el primer gran slam de la temporada. Y esto es una noticia horrorosa, horrorosa, malísima. Ya sabéis que fue operado en el mes de junio de la rodilla y que no se recupera, que sigue arrastrando problemas. Esa rodilla derecha que ha sufrido un retroceso que ya conocíamos, pero que todavía confiábamos a algunos de que le permitiese estar en Australia. Porque es muy duro pensar, es muy duro pensar un gran slam sin Roger Federer, que a sus 39 años todos somos conscientes de que está más cerca a su retirada que no levantar otro gran trofeo. Pero mientras esté en activo, mientras tenga ganas, mientras esté motivado, ¿por qué no mantener esa esperanza de ver al suizo en la pista y que nos hagan disfrutar como ha hecho a lo largo de su carrera? Os recuerdo que tiene 20 títulos de gran slam. Su último partido, ya hace mucho tiempo, fue ante Novak Djokovic en Basilea. Y realmente desde entonces ha llovido muchísimo. Así que nada más. Aunque él quiere estar en todos los grandes slums, ya vemos que de momento su condición física no le acompaña. Confiemos que se recupere porque hace poquito que dejó ir eso de que la retirada estaba muy cerca. Y tengo la percepción, una percepción extraña y es que quizás Federer ya está pensando en que si no encuentra la manera de solventar esos problemas en su rodilla derecha, finalmente opte por la retirada. Pero no quiero adelantar ningún acontecimiento, ni mucho menos. Y además, confío que esto no suceda porque es que nos quedamos sin uno de los deportistas más grandes de las últimas dos décadas. Imaginad, tiene ya 39 años. En 2016, Federer no estuvo en el abierto de Estados Unidos por la rodilla izquierda. Así que es la segunda vez a lo largo de su carrera que una lesión le impide estar en un gran slam. Aunque tendríamos que ver también que creo que este dato que me han enviado antes no contempla el Roland Garros de este pasado mes de septiembre, porque tampoco estuvo. Pero bueno, a ver, que sean dos o sean tres tampoco cambia tanto. Una ausencia importantísima. Greg Norman, que el otro día ya dijimos que había sido aquejado por el virus, pues parece que se ha agravado su condición y este mito, este, este, este mito del golf y del deporte está hospitalizado y bueno, pues están tratando. Hay unas declaraciones. Dice que está en forma, que está fuerte. Dice tengo una alta tolerancia al dolor, pero este virus me echó a la mierda de mí como nada haya experimentado antes. Dolores musculares y articulares a otro nivel. Dolores de cabeza que se sienten como un cincel que te atraviesa la cabeza y te la arranca pedacitos. Fiebre, músculos que simplemente no querían trabajar como ayer cuando estaba paseando mi perro Apolo. Mis cuádriceps y flexiones de cadera simplemente no querían trabajar debido a la fatiga. Entonces mi gusto falló, donde la cerveza sabe mal y el vino igual. Y finalmente, a veces, me veo luchando con mi memoria para recordar nombres y cosas. Uno se acaba irritando, así que por favor, cuídense. Así que el tiburón, ya sabéis, está aislado, está siendo tratado. Veo aquí una infusión de anticuerpos. Supongo que, evidentemente, le estarán cuidando muchísimo. Para aquellos que no le conozcáis, Greg Norman es ex número uno del mundo, dos veces campeón del Open británico. Un mito, un mito del golf. Bueno, pues más noticias, tanto Roger Federer como Greg Norman. Roger Federer es la rodilla. Tampoco es tan importante, pero el tema de Greg Norman quizás es un poquito más importante por lo que él nos ha dicho. Así que se recupere pronto y nosotros, cuando haya novedades, las comentamos aquí en el canal. Gracias. Nada más. Disfruta. Chao. Chao.